Un día como hoy, pero de 1995, Selena Quintanilla perdió la vida a manos de su representante. Este 31 de marzo se cumplen 28 años de la lamentable muerte de la cantante Selena Quintanilla, quien perdió la vida a manos de su representante Yolanda Saldívar, motivo por el cual diversos usuarios se dieron a la tarea de pedirle a una inteligencia artificial, ahí, que creara imágenes de cómo luciría la famosa. Dichas imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se puede ver una aproximación de cómo se vería la famosa si no hubiera muerto a los 23 años de edad, es decir, que muestra una simulación de cómo se vería a los 51 años de edad. En una de las simulaciones de la también conocida como Reina del Tex-Mex, se muestra a la famosa con rasgos más maduros, entre los cuales se diferencia su boca, donde luce con marcas más respetadas en las comisuras de los labios, así como en las divisiones entre su mejilla y la parte baja de su nariz. Asimismo, una característica de las imágenes es la variedad en los peinados de Selena, pues estos están inspirados tanto en la moda actual de peinado, como de la época en que ella estaba viva. En la década de los 90, inclusive en algunas imágenes se le muestra con el cabello ondulado y suelto. En las mismas fotografías creadas por la inteligencia artificial se ve a una Selena Quintanilla con vestimenta similar a la que usaba en sus conciertos, donde se muestra también un ligero aumento de peso y flacidez propia de la edad, en las mejillas, así como una mirada intensa y penetrante. Las ilustraciones creadas por la inteligencia artificial causaron gran impacto entre los seguidores de Selena Quintanilla, quienes no dudaron en reaccionar al respecto, con comentarios diciendo sorprendidos por lo bien conservada que se vería.